hola bienvenidos aquí estamos en dark souls 3 me apetecía a jugarlo vamos a saltarnos aquí la historia vale y dicen que si no juegas este juego no eres un gamer de verdad si no te lo pasas pues es vale de una hostia me lo he ventilado qué es eso qué es eso de ahí vale de un golpe react de men qué mensaje que le era aquí vamos a por ese nicromante toma wow vale pues tengo los dos de leces puestos qué es esto vale un checkpoint 20, 20, 20, 20 vale adiós vale aquí hay dos hey que querías hacer qué susto me ha dado vale perfecto esto de aquí nos lleva aquí abajo por cierto había una patada no se podía hacer en este juego una patada perfecto perfecto ah para hacer señas lol no sé qué tecla es para hacer una patada porque es bastante gracioso gracioso vale 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 nosotros perfecto perfecto hey maldito maldito qué hace qué hace se está curando vale adiós vamos es que este arquero fuera qué nos da esto fire bomb vale no ahlamos ya un poco no pasa nada de ir sin querer al espacio vamos a seguir por aquí como subo para pillar eso o vale voy a hacer esto de aquí no sabía que podía hacer ese golpe y luego vale eso no lo tenía que haber hecho vale y teníamos este de aquí vale vale por ahí detrás hay otro yo creo que deberíamos de cargarnoslo por si acaso venga perfecto y aquí nos encontraríamos con el primer boss vamos a ver le sacamos la espada corre 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 ve aquí comienza aquí el combate me ha dado vale aquí lo de esquivar no funciona aquí hay que hacerlo a lo al tema del escudo vale escudo que me dices un ataque escudo vale un ataque escudo un ataque escudo vale 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 ojo vale se transforma en esto hay ni idea a ver espérate espérate un ataque escudo vale 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 poquito a poco que no tenemos prisa vale vale resistimos todos los golpes la clave es estar más cerca de él posible vale no lo hemos vencido a la tercera mala vencida vale nos lo hemos cargado el primer bus vale pues dándole escape aquí tengo equipo inventario vamos a ver inventario que tenemos tenemos senda blanca tenemos cristal negro de separación y tenemos señal oscura bomba incendiaria esto es lo que conseguimos antes matando pensé que lo habíamos perdido pero no materiales objetos clave tenemos esta espada no la puedo usar vale no pasa nada que tenemos a ver equipo esto es el equipo que tenemos el equipo básico vale me preguntáis a dónde hay que ir ahora ahí me imagino yo yo vamos directos abrimos guau este juego es espectacular señores vale tenemos aquí un esqueleto robar cadáver espada recta rota por cierto si os habéis dado cuenta lo he puesto en español en un momento porque me di cuenta que estaba en inglés y dije bueno hombre qué pasa oigo bichos espérate puedo ir por aquí abajo por ahí abajo nos lleva a algo o sea esto nos tiene que dar algo importante luego porque aquí no puedo leer vamos ven ven te espero ven aquí hombre necesitamos más frascos de no joe que me tira casi ahí nos ha valido la pena hueso de regreso creo que no ha valido mucho la pena usted ya le iba a dar alguien más que ha despertado el sueño de la muerte guión no 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 vamos a hablar con esta vale hay un mapa o algo aquí no no puedo ver que si su no 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 Y este hombre, este hombre yo sé que es importante Vaya Una nueva cara Sirvo en este humilde que forja armas Los señores de la ceniza Wow, es de día Que bien se ve todo Pues yo creo que vamos a ir por aquí, yo que sé A algún lado llegaremos ¡Qué hostias! Un perro Esqueleto Vale, aquí hemos matado a dos esqueletos Y esto nos da Wow, hemos encontrado otra cosa Vale Vale, vale, vale Pues, ala Vamos a ver si por aquí encontramos alguna cocina más Cuidado 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 ¿Qué me dices? Me ha matado este Vale Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Y nada Hasta luego Lo vamos a dejar por aquí